Y mirá qué buena manera de terminar el año y comenzar. Este 2016 se dedican a la programación, es su mundo, su pasión. Son estudiantes de dos universidades nacionales y fueron seleccionados, llegaron a la final de la competencia de programación más importante del mundo. Será en mayo en Tailandia. Y nos aspiran a ganar el Mundial de Programación de Tailandia que se desarrollará en el mes de mayo del 2016. Uno de ellos, Miguel Maurizio, que cursa estudios en la UBA, nos cuenta detalles de cómo funcionará esta competencia informática. Primero participamos del Tailandia de Programación. Lo que se busca ahí es que cada universidad mande los sumos cuatro equipos para participar de la siguiente ronda. Y en esa ronda es la regional que lo que se hace es, bueno, entre lo que sería Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia, se eligen a los sumos cuatro lugares. Y otra condición importante es que va a los sumos uno por facultad. La forma en que yo empecé a programar fue básicamente porque conocí a gente que se dedicaba a esto, porque, como ya dije, estaban muy recientes en matemáticas y computación. Gente de las Olimpíadas también participaba de Olimpíadas de Informática. Y bueno, me enganché de a poquito con eso, más que nada en la universidad. Y bueno, eso fue lo que me trajo. Los argentinos están bien conceptuados, ¿no?, en el mundo. Sí, bueno, este año, ya casi al año anterior, es conocido una nota que salió del equipo de programación que participó por la UBA, que le fue muy bien, que le ganó a Harvard, que es muy conocido, así que es bastante bueno el nivel de Argentina.